Cuando no estamos en contacto con el Creador, nuestro espíritu se debilita. Es allí cuando las malas energías de la gente que nos envidia guarda algún resentimiento hacia nosotros, o simplemente aquellas personas tóxicas que nos rodean y viven contaminando el universo con sus quejas, pueden llegar a hacernos daño al sentirse acechado por sus enemigos. David escribió este salmo para pedir la protección de Dios. Cada vez que necesites fortalecer tu espíritu, repite conmigo este poderoso salmo. Siente la fe y la certeza de que el Creador te escucha y está contigo en todo momento para protegerte. Siente en ti el magnífico poder de Dios y Él te librará de todo mal. Aunque tus enemigos tiren piedras en tu camino, esperando verte caer, si Dios está contigo podrás sortearlas a todas y llegar al éxito en todo proyecto que te propongas. Sigue adelante y no pienses en tus enemigos, sino en el gran poder del Creador. Señor, en ti. Salmo 35 No te alejes de mí. Señor, ataca a los que me atacan. Haz frente a los que luchan contra mí. Embraza el escudo, ponte la coraza y decidete actuar en mi ayuda. Empuña la lanza y detena a quienes me persiguen. Dime, yo soy tu salvación. Que sean defraudados y humillados los que desean mi muerte. Que retrocedan y queden turbados los que pretenden dañarme. Que sean como paja frente al viento cuando el ángel del Señor los acose. Dime, que sea su camino resbaladizo y sombrío cuando el ángel del Señor los persiga. Pues sin motivo me tendieron una trampa. Sin motivo me cavaron una fosa. Que los sorprenda un desastre inesperado. Que los atrape la trampa que tendieron. Que caigan en la fosa que cavaron. Y yo en el Señor me alegraré. Por su salvación me llenaré de gozo. Todo mi ser proclamará. Señor, ¿quién como tú? Tú libras al débil del que es más fuerte. Al humilde y al pobre del explotador. Surgen testigos falsos que me preguntan lo que no sé. Me devuelven mal por bien. Todos me han abandonado. Pero yo, cuando ellos se enfermaban, me vestía con tela de saco. Ayunando, me mortificaba y no dejaba de orar dentro de mí. Como por un amigo o un hermano. Como quien llora a su madre. Caminaba triste y abatido. Pero al caer yo, ellos se alegran. Se unen todos contra mí. Me dañan y nada entiendo. Me desgarran sin cesar. Como hipócritas burlones, contra mí rechinan sus dientes. Dios mío, ¿vas a seguir impasible? Líbrame de los que rugen. De estos leones, libra mi vida. Te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré en medio de la multitud. Que no se burlen de mí, quienes sin razón me detestan. Que no se hagan guiños, quienes sin motivo me odian. No son de paz sus palabras. Y contra la gente tranquila, maquinan calumnias. Se ríen de mí diciendo, lo vimos con nuestros ojos. Señor, tú lo has visto. No te quedes callado. Dios mío, no te alejes de mí. Despierta, ponte en acción. Hazme justicia y defiéndeme. Tú que eres mi Señor y mi Dios. Júzgame, Señor, según tu justicia. Señor Dios mío, que no se burlen de mí. Que no digan, lo conseguimos. Que no piensen, lo hemos destruido. Queden defraudados y turbados los que se alegran de mi desgracia. Que la vergüenza y la humillación cubran a los que se muestran soberbios conmigo. Que se regocijen y alegren quienes quieren para mí justicia. Que en todo momento exclamen. Qué grande es el Señor que desea la paz de su siervo. Mi lengua proclamará tu justicia y tu alabanza durante todo el día.